hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo y tenemos una pequeña guía pequeño tutorial de cómo crear una página web en este caso un blog a través de wordpress una herramienta en la que en principio podemos trabajarla totalmente gratis crear y diseñar a nuestro gusto y temática nuestra página o blog depende del contenido al que vayamos a hacer tiene muchísimas opciones y desde aquí bueno voy a comentaros un poquito todo lo que podemos hacer todo lo que todas las opciones que tenemos además también hemos dicho que es gratuito pero si quieres algo un poco más avanzado con herramientas un poco más que dan otro tipo de cosas un poco más diferentes hay opciones de pago pero eso es para un poco más para adelante lo recomendaría ya que en principio siempre hacerlo totalmente gratis ya que nosotros vamos a empezar desde cero y eso esta herramienta de blog blogger wordpress lo que esté en un blog al principio va muy lento y poco a poco vamos a ir bueno ganando visitas ganan un poco de visibilidad y lo mejor es hacerlo al principio gratis e ir cambiando modificando cosas que vayan funcionando más o menos y que bueno se vayan adaptando a lo que nosotros queremos hacer bueno lo primero de todo aquí en este artículo llena tus bolsillos punto con tengo explicado varios pasos pero ahora vamos a ver en el vídeo pero os recomiendo que os acerquéis a llena tus bolsillos puntocom donde aparte de estas tutoriales y guías tenemos páginas donde ganar dinero por internet tutoriales guías y pruebas de pago que demuestran que estas páginas están funcionando y pagando bueno pues nos vamos aquí a la sección de wordpress y como podéis ver aquí en el parte izquierda tenemos una serie de opciones que puede ser sitio web en sitio web podemos modificar lo que viene siendo la página las entradas es decir artículos el contenido multimedia vídeo fotografías etcétera que vayamos introduciendo poder gestionar los comentarios de otros usuarios que vayan dejándolo a nuestro nuestra página desde allí por poder responder editar un poco hacer las funciones de administración dentro de nuestra página tenemos esta opción de jet pack el diseño que es muy importante podemos personalizar o con temas o con diseñarlo un poco más manual parte por parte dentro de de blogger perdón de wordpress y luego sección de herramientas donde tenemos los plugin que es un apartado muy importante bueno todo esto lo vamos a ir repasando vamos aquí a apartado de sitio web y páginas aquí tenemos lo que viene siendo las páginas que tenemos disponibles dentro de wordpress es decir si tenemos la página principal aquí por ejemplo aquí tenemos por defecto la página de acercadeo contacto aquí podemos ir añadiendo nuevas páginas que luego entre sí vamos a ir enlazando pero desde aquí vamos a gestionar un poco lo que va a ser las diferentes secciones de nuestra página web es decir página principal zona de artículos para multimedia etcétera como vayáis a organizarla pues desde aquí tenemos la opción de ir creando y añadiendo nuevas páginas la sección de entrada es donde vamos a crear los artículos y desde aquí se van a poder editar modificar y es un apartado donde tenemos la opción de ir creando estas nuevas publicaciones en la sección multimedia es donde vamos a ir añadiendo pues imágenes documentos vídeos audio desde aquí vamos a tenerlo digamos guardado dentro de nuestra base de datos de nuestra página aquí vamos a ir subiendo y es aquí donde vamos a poder ir añadiendo estas nuevas ese nuevo contenido a nuestra página en la sección de comentarios esto es digamos a rasgos generales lo que son las principales características funcionalidades de página de páginas publicaciones contenido y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver un poco el diseño ver cómo funciona el tema de cambiar colores cambiar un logo añadir plugins etcétera seguimos con el último apartado que es la sección de comentarios aquí en la sección de comentarios tenemos si no tengáis no tengo comentarios porque esto es un blog creado específicamente para explicar esto tenemos mensajes y de aquí podemos responderlos o si son comentarios spam por ejemplo borrarlos o eliminarlos y desde aquí vamos a poder gestionar lo que viene siendo la con la configuración de los mensajes dentro de nuestra página web la sección más siente más importante tenemos aquí la de diseño aquí en personalizar al entrar tenemos bastantes opciones aquí tenemos identidad del sitio es decir nombre del sitio que por ejemplo sería la parte de aquí descripción corta de que trata nuestra página y créditos en a pie de página que es lo que aparecería aquí abajo para entrar podemos entrar y volver por la flecha de atrás es muy sencillo en colores y fondos podemos poner fondo por defecto o ir cambiándolo como estáis viendo podemos modificar el fondo o añadir una imagen en este caso tenemos más opciones aquí por ejemplo y esto lo vamos a poder ir cambiando según nuestro gusto vamos para atrás que no nos interesa la opción de ir cambiándolo paso por paso pues como os he dicho tenemos la opción de temas aquí en temas automáticamente tenemos creados una serie de páginas por defecto con el tipo de fuentes tamaños fotografías colores de fondo todo esto aquí podemos seleccionar con tan solo entramos aquí por ejemplo entramos en este vemos cómo quedaría la información de cómo está diseñado y cómo quedaría la página web si nos interesa pues tendríamos ya que aplicarlo aquí en activar este diseño hay diseños que son gratuitos que son los de aquí y otros que son un poco más avanzados o que tienen un diseño un poco más bonito pero son de pago yo siempre recomiendo que para el principio funcionan bastante bien los gratuitos el que más se adapte a vuestros gustos a vuestra temática es el que yo os recomendaría podéis hacerlo personalizado añadiendo vuestros imágenes y todo en general un poco más artesanal o un poco general si queréis ir un poco más directos en temas escoger un tema y automáticamente aquí lo tenemos todo ya creado estamos en el apartado de personalizar porque aparte aparte hemos dicho colores y fondos en fuentes tamaños tipo de fuente tenemos aquí lo que es lo que es como se ve la los textos y ganamos este pues ya cambiaría iría cambiando como estáis viendo fuente por defecto veis ahí va cambiando vamos para atrás y tenemos por ejemplo imagen de cabecera podemos ir cambiando la como veis desde aquí es todo instantáneo vamos a ir viendo los cambios al momento y vamos a ir decidiendo si nos gusta más o si nos gusta menos pues esto por aquí a un cosa importante que no sé ese comentado cualquier cambio que vayas a hacer por ejemplo nos venimos aquí y ponemos esto tendríamos que aquí quedará guardar cambios sino no se queda modificado lo que hayamos cambiado dentro de nuestra página aquí en esta sección siempre a cada cambio os recomiendo que si hay una parte que os gusta como queda guardáis y vais a otro apartado vais modificando hasta que esté a vuestro gusto y cuando tengáis guardáis no hagáis varios cambios luego os arrepintáis si tenéis que volver atrás o todos los cambios que hayáis hecho no se hayan quedado guardados por no dar ese botón bueno pues tenemos la sección de widgets aquí podemos ir añadiendo los en la zona vamos a escoger en qué zona de la página queremos que aparezca en este caso sección de buscar lo que es el apartado un poco extra dentro de nuestra página web la sección de menús también podemos crear un menú y desde aquí podemos poner los enlaces con las redes sociales podemos poner de aquí lo que viene siendo lo que es el menú principal y luego los submenús que aparecerán justamente debajo pues para enlazar un poco con otras páginas web que tenemos en nuestra página en este apartado es ir probando ir probando cositas y vamos a pasar al siguiente apartado que es el de herramientas tenemos aquí el de plugins son como una especie de herramientas que nos dan funcionalidades a nuestra página como pueden ser por ejemplo temas de SEO temas a lo mejor visuales o no tan visuales añadir pues en este caso tiendas podemos crear una tienda y con plugins de comercio por ejemplo un comercio es una función para poder implementar una tienda dentro de nuestra página web y otros como por ejemplo el SEO y bueno desde aquí pues lo recomendaría es echar un vistazo ver qué tipo de plugins son los que necesitáis aquí os podéis ver por este caso por seguridad los dais por apariencia y para poder instalaros es bastante sencillo por ejemplo dais a este le dais aquí a instalar y ya lo tendréis disponible y os aparecería aquí en la sección porque hay algunos que tienen una especie como de configuración y solo para instalarlo sería este botón importar o exportar es si tenemos contenido en otras plataformas pueden ser otros wordpress en blogger en godaddy medium squarespace o wix pues desde aquí podemos importar y también exportar el contenido podemos intentar si tenemos creado lo que nos gusta aquí queremos llevarlo o implementarlo digamos por ejemplo el diseño en otro blog desde aquí podemos importar podemos importarlo y al revés de otro sitio a nuestra página web y de tenerlo todo pues adaptado en un momento con un solo paso herramientas de marketing y si queremos monetizar o tenemos la opción de monetizar aquí nos dice los requisitos para desbloquear todos estos apartados tenemos aquí recibir pagos con paypal recibir pagos contenido esto lleva siendo un poco más herramientas un poco más avanzadas a lo que viene siendo a lo que nosotros vamos a hacer en principio bueno luego el apartado de administración como puede ser configuración de alojamiento o dominio por ejemplo el dominio que os dan por defecto es el que nosotros el nombre que vosotros coloquen más wordpress.com esto luego más adelante cuando empecéis a monetizar vuestro blog podréis cambiarle podéis contratar un dominio el nombre que vosotros más os interese o que creáis que va a ser más llamativo y de esta forma no aparecerá pues pues este esta dirección tan larga y con ese punto wordpress.com que a lo mejor no queda tan bonito pero esto es un poco más adelante es lo que recomendaría hay páginas que te hacen unas ofertas es decir por al principio si es tu primera contratación puede ser 1 o 2 euros dependiendo de qué página pero luego al año pueden ser unos 10-15 euros y si tienes monetizado el blog o tu página poco a poco pues ese dinero lo podréis ir invirtiendo para este tipo de cosas y bueno a rasgos generales esto es wordpress lo único que me queda es este botón de estadísticas que es un poco las visitas para ver un poco cómo funciona nuestra página web las secciones la gente que ha entrado el tiempo la gente que le ha gustado los comentarios un poco pues a rasgos generales de lo que viene siendo wordpress y bueno esta ha sido una mini guía de para que entendáis que blogger perdón wordpress funciona bastante bien es una herramienta gratuita tenéis disponible tener un blog es algo que recomiendo si ya no sea por hacer contenido para ganar dinero por internet sino puede ser contenido de moda de fotografía de comida de pues de todo tipo cualquier cosa que os sea de interés o tengas un cierto conocimiento y queráis bueno aportar un poco de información y crear contenido respecto a esos temarios podéis utilizar estas herramientas como puede ser wordpress yo utilizo blogger porque es lo que estoy más acostumbrado pero como podéis ver es bastante sencillo utilizar wordpress y nada espero que esta información os haya servido y nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en youtube y llena tus bolsillos.com en blogger nuevos vídeos y nuevo contenido que vaya publicando un saludo a todos los saludo a todos